Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, sí de seguro van a estar conectados con la información de últimos momentos. El grupo IDEA expresó su grave preocupación por la salud de Jeanine Añez. Los 23 exmandatarios latinoamericanos firmaron el comunicado que denuncia una falta de trato humanitario y señalaron al gobierno boliviano como responsable de su vida. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Sus argumentos los estaremos leyendo. Vamos en viaje a esta información. Los exjefes de estado del grupo IDEA expresaron este lunes su grave preocupación por las informaciones de un intentos de autolesión de la expresidente boliviana Jeanine Añez y denunciaron que la encarcelada política sufre una falta de trato humanitario. Los 23 exmandatarios firmantes, entre los que se encuentran el argentino Mauricio Macri y el colombiano Álvaro Uribe y el mexicano Felipe Calderón, entre otros, destacaron que Añez ejerció un gobierno de transición aceptado por la OEA y la Unión Europea y sufre maltratos que, en caso de no ser corregidos, hacen responsable al gobierno boliviano por la vida y la integridad personal de la exgobernante. Añez lleva cinco meses en detención preventiva en una cárcel en La Paz por el caso denominado golpe de estado en el que se le acusa de supuesta sedición y conspiración. La exmandataria transitoria salió esta semana a realizarse pruebas médicas a instintos hospitales por la hipertensión arterial y el síndrome ansioso-depresivo que padece. El sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Añez intentó generarse una autolesión y que presenta unos rasguños en los brazos, pero que ya está estable. Los exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas recalcaron que, frente a esas personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenos días, hoy día aquí en Hola País. Para hablar del caso de la expresidenta Yanine Añez, ¿qué criterio le merece esto último que ha sucedido? Se habla de un intento de suicidio luego de un panorama, un perfil de depresión grave, según lo que es los primeros informes. ¿Cree que el criterio le merece todo esto? Sí, a finalizar la tarde del sábado, nos hemos enterado, ¿no? Que la señora se ha autolesionado, ha pedido que le trasladen al hospital. Pero, a ver, la señora está siendo atendida por los médicos, tiene médico particular. También hay médico, hay un médico, siempre hay un médico y psicólogo en los recintos carcerarios, ¿no? Entonces, lo sé esto porque yo también he estado en la cárcel, he estado tres meses, he sido secuestrada desde Cochabalba y me trajeron acá a la paz, he sido humillada, vejada. Mis derechos sean vulnerados, he estado en la cárcel de Obrajes, y sé que están en la cárcel. Y, bueno, pues la señora está siendo atendida por los médicos, visitada por sus familiares, tiene un cuarto específicamente para ella, tiene toda la comodidad. Yo no sé por qué dice que se está vulnerando sus derechos. El presidente Arce ha garantizado sus derechos que se respeten, ¿no? Y estamos también nosotros como autoridades para hacer seguimiento y que todo derecho de toda persona se debe respetar, ¿no? O sea, de Janine Áñez y de cualquier otro ciudadano. Entonces, bajo ese criterio, no debe salir de la cárcel, debe quedarse ahí en la cárcel, ¿sí? Todos sus derechos. Entonces, ha salido el informe del GIA y empieza el show, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay expresidentes, hay muchas personalidades que están de la cárcel pidiendo que se defienda en libertad después de que haya salido el informe del GIA. O sea, ¿a qué nos dice esto? Nos dice que ha sido claro el informe del GIA donde ha habido violación de derechos humanos, ha habido masacre en Sencata y Sacaba, ha habido violación, racismo y discriminación. Entonces, torturas y vejaciones, ¿no? Tareas de paramilitares que han actuado ahí, las Fuerzas Armadas, la policía, y encima la señora se autoproclama. Entonces, eso nos dice el informe del GIA. Entonces, ¿qué más le queda, no? Hacer este show mediático, político, para poder llegar, sensibilizar a la gente, que pobrecita la Áñez. Además, con ese título de que es expresidenta constitucional, que no debería de estar ella en la cárcel. Ella se está, si está haciendo, si está con detención, con privación de libertad, es porque, es por delitos comunes, ¿no? No es porque, por otra cosa, ¿no? Y como cualquier otro ciudadano, ella nomás tiene que rendir cuentas a la justicia y demostrarle también, pues, su inocencia en el caso de que ella dice que no he matado a nadie, soy inocente. Entonces, ¿qué demuestra? Entonces, para eso están los fiscales, para eso están los jueces, hay independencia de poderes. Entonces, para mí, es un show político. Entonces, ella tiene que quedarse presa, ella tiene que cumplir bajo el criterio que estoy escuchando, esa argumentación, ella tiene que quedarse, tiene que estar ahí adentro, no tiene que salir nada. ¿Es así? No, no es porque yo lo diga, o el presidente, o los... No, 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 pero es el criterio que estoy escuchando. No, nosotros sufrimos, estuvimos presos, ella tiene que quedarse ahí, tiene que pagar. O sea, no debe salir ella de la cárcel. Tiene que cumplir. Bueno, a ver, como todo ciudadano, cuando comete algún delito, pues no más tiene que rendir cuentas a la justicia. En ese sentido, ella está con detención preventiva, ¿no? Está con detención preventiva. Entonces, que demuestre su inocencia. Para eso hay un procedimiento que cumpla, y si demuestra, pues, seguramente le darán una detención domiciliaria para que ella pueda responder, ¿no?, entre la justicia y libertad. No, no es que se tiene que quedar, no. Sino que ella tiene que cumplir con los procedimientos del código penal, del procedimiento penal, y, pues, seguramente el juez, el fiscal, le darán, pues, no, eso no lo vamos a determinar nosotros, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que se quede siempre en la cárcel. Es un show, este es un show político, es un revanchismo político. ¿Cómo calificamos el caso de Yanine Áñez? Es un show político, como he dicho, justamente cuando sale el informe de la GIEI, hacen todo este show. ¿Por qué? Porque quieren sensibilizar a la gente, quieren llegar a que la gente se apiadada, están confabulando con sus asesores legales para poder que de alguna otra manera la señora salga. ¿Qué más le queda a Mesa? ¿Qué más le queda a esas autoridades que han sido cómplices en el golpe de Estado, de los masacres, de los asesinatos, de las persecuciones políticas? Entonces, como ha sido tan claro ese informe, entonces ellos están ahí que tratando de que ahora sí están con la Yanine Áñez, que, o sea, queriendo que le van a ayudar, porque seguramente le falta poquito a la señora para poder dar nombres en quienes han actuado, quienes han dado órdenes para los masajes, para las persecuciones. Y es por eso que están haciendo todo este show. Está más claro que el agua, no hay dónde perderse, ¿no? Pero la señora que demuestre su inocencia y, bueno, pues las instancias correspondientes seguramente le dirán que tenga una detención domiciliaria. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.